Aquí estamos de Manteles Lagos en Diabos por la Democracia otro programa especial con los ganadores de nuestro concurso Democratizarte enséñale a los políticos como representarte tres jóvenes, cuatro de hecho jóvenes talentosos que nos van a compartir su obra que estés de fotografía de poesía, de ensayo analítico, que fueron merecedores del primer lugar en nuestro concurso, no se vayan, ahora vamos a regresar en primer lugar con nuestro fotógrafo Mario Olarte Martínez y aquí mismo va a estar en el estudio para conversar con usted Soy Mario Olarte, fotógrafo documentalista de la Ciudad de México tengo 30 años abordo en mi fotografía diversos fenómenos sociales, tales como la pobreza, la marginación la desigualdad y la resistencia de los pueblos a través de mi imagen, busco que los espectadores puedan hacer una reflexión sobre la situación en la que viven los pueblos originarios del país que conozcan este largo camino que ha sido importantísimo para la vida democrática enorgulleciéndonos por su resistencia ante tanto racismo y clasismo que se mantiene lamentablemente presente hasta nuestros días Aquí estamos con Mario Olarte nuestro fotógrafo Bienvenido Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a tu programa Al contrario Al contrario También eres Puma Bueno, estudiaste en Acatlán Sí Un rato Sí, estuve en prepa 7 Ah, también Y después hice mis pininos en la facultad de estudios superiores Y la fotografía ¿Para ti siempre te ha acompañado? ¿Desde niño o es algo más reciente? Fíjate que le agradezco a la universidad que nos haya brindado esa oportunidad de estudiar Yo lo hice de manera técnica desde la prepa 7 justamente tuve la oportunidad de abrirme espacio ahí en las llamadas opciones técnicas Fue hace 12, 13 años entré muy jovencito y pues me gustó y empecé a hacer fotografía después estudié en el casa en este que fundó Francisco Toledo en el centro de la imagen y en algunos otros lugares Y esta fotografía la podemos ver ahorita en pantalla es de La Merced Sí de la Ciudad de México ¿Es una señora que conoces o la encontraste por ahí? o cuéntanos la historia atrás Es curioso porque mira la señora vende hierbas hierbas medicinales yo de vez en cuando asisto al mercado porque estoy haciendo un ensayo fotográfico sobre el barrio de La Merced y a partir de la pandemia quise reforzar mi sistema inmune y pues la encontré dos, tres veces compré cosas y una vez regresé porque tenía la intención de fotografiarla ¿Y qué tiene que ver con la democracia? En la convocatoria son cuestiones políticas superficialmente la foto pues es de mucha dignidad de profundidad pero ¿cuál es el mensaje democrático? Claro mira lo que pasa es que México es un país diverso plural en donde las voces de los pueblos indígenas a veces no es no ha sido tan reconocida como debería de ser se le da ese reconocimiento tan valioso que debe de tener particularmente mi idea es esa mostrar ese México de abajo ese México que se reconstruye día a día a partir de su población originaria que ha padecido grandes embates desde desde la conquista 500 años de resistencia no es cualquier cosa y pues es importantísimo escuchar su voz escuchar su su mensaje yo solo soy el interlocutor en esta ocasión a través de una imagen que he capturado pero pues ahí están las deudas tan históricas que tenemos con los pueblos por ejemplo pues están pendientes los acuerdos de San Andrés la Reins y muchas otras cuestiones que deben de analizarse y dices que estás haciendo una obra más grande sobre la la merced un foto ensayo es para la escuela es para el trabajo interés propio este cuál es este proyecto no mira fíjate que desde hace algún tiempo bueno básicamente empieza el ensayo desde cuando se incendia el mercado en 2019 ahí empecé con la documentación con la idea de demostrar esa resistencia en ese barrio tan marginado lamentablemente tan olvidado en algunas ocasiones por las autoridades pero que muestra mucha resistencia mucha dignidad y que pues a veces lo importante en este en este contexto social a veces tienen las celebridades a mí me gusta indagar en el día a día de la gente que 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 saca adelante este este gran país es un proyecto propio entonces por por puro gusto pues de creación y cada mes a veces hago una entrega para el suplemento jarasca en el periódico La Jornada y primero fue una entrega y después se fue haciendo un ensayo y la merced que simboliza este para ti es algo muy bonito porque es el barrio donde yo crecí no propiamente ahí pero si por este por la herencia de mis abuelos que llegaron a ese barrio tenían unos locales ellos se dedicaban van a la venta de frutas y este y después yo soy vecino en el centro histórico en el antiguo barrio de La Merced y quería sacar esa identidad de alguna manera porque me sentía como excluido a veces porque como que no me terminaba de identificar ahora ya siento esa identidad ¿excluido de La Merced o excluido de la sociedad por ser de La Merced? no bueno es un poco complicado no vienen este tipo de cuestiones complejas en cuanto al clasismo y el racismo que se da La Merced significaba espero marginalidad este menosprecio pero no no tiene que ver con eso más que nada este no me sentía como que yo dentro de no porque perteneciera a otro ámbito sino porque debía de encontrar un vínculo que me acercara a este barrio que le dio tanto por ejemplo a mis abuelos ¿tus abuelos de dónde vinieron? ellos eran de Toluca y de Puebla muy bien este la Ciudad de México en general es un espacio pues fuigéneris ¿no? único en el mundo este ¿cuáles son algunas de las este pues reformas políticas ¿qué dirías tú a Claudio Siema o si le pudieras tener enfrente o algún deputado este ¿qué le dirías a los políticos como fue el subtítulo de este concurso para mejorar a los barrios y a la vida de la Ciudad de México? es muy complejo es una gran pregunta pero yo quizá no le podría decir algo el mensaje ahí está claro conciso las demandas históricas están con la sociedad espero hay voluntad política espero que conforme pasa el tiempo la voluntad se haga una realidad y el mensaje como bien te lo decía antes soy el interlocutor al capturar esta imagen pero las circunstancias ahí están los políticos son los que deben de indagar qué es lo que hace falta a nuestra sociedad no nosotros debemos de hacer el reclamo eso es lo que a veces falta ese tacto no puede ser somos mucho de imponer más que de escuchar los políticos sí los políticos y eso se está cambiando ahora con la cuarta transformación el cambio hacia México en el gobierno federal o todavía falta muchísimo me gustaría decir que sí pero hace falta mucho camino obviamente estamos en un proceso histórico nuevo para nuestra nación es un proceso por el cual deberíamos debíamos de pasar y qué bueno que pasamos tardamos un poquito pero estamos pasando pero no nos va a alcanzar la sociedad también debe de involucrarse más debemos de participar más en crear una sociedad más comprometida más empática más solidaria regresando al tema creativo tuyo la fotografía la expresión artística hasta qué punto es válido el arte y mezclarlo con la política algunos dicen que el arte tiene que estar en un pedestal en un museo y la política es más sucio en otro espacio ¿se puede hacer política buena política por medio del arte? bueno es que hay hay cuestiones que ya están rebasadas en el ámbito de la me voy a meter en problemas pero está bien de la cuestión de mirar al arte como algo inalcanzable el arte debe de ser un vínculo con la sociedad todos somos capaces de crear tal vez uno se nos da de una manera más desarrollada que a otros pero todos tenemos esa capacidad pero el arte debe de vincular no debe de quedarse como un elemento este decorativo el arte debe de hacerte reflexionar el arte debe de tener un compromiso si mucho tiempo ha sido que se desvincula este las galerías todo esto no el arte debe de de acercarse al pueblo también y que tipo de recomendaciones este harías a algún joven de 13 14 años que apenas está entrando la secundaria la prepa que quiera seguir tu camino de otros jóvenes creativos que viven de la fotografía y que ven eso como parte de su vida a mi me da mucho gusto cuando jóvenes se acercan al arte porque el arte es una manera de zafarse de los problemas sociales que vivimos en el país lamentablemente estamos atravesando bueno por ejemplo jóvenes de 20 30 años como en mi caso nos tocó vivir tiempos muy adversos con una guerra absurda con tiempos de donde el neoliberalismo imperaba pero me da mucho gusto cuando los jóvenes se acercan porque es un joven que le arrebatas a la delincuencia al narcotráfico hasta estas cuestiones de pensar en el neoliberalismo ya vendrá el debate de qué tipo de arte seguir pero me da mucho gusto cuando los jóvenes se acercan y ojalá que hubiera más espacios para ellos porque a veces los espacios son muy cerrados abrirse camino dentro del ambiente artístico es difícil y por eso es que en ocasiones como en el programa del PUETS que abre este tipo de espacios a los jóvenes me da mucho gusto que la universidad haga estos esfuerzos para alcanzar más población que se involucre si es el objetivo que tenemos hemos tenido con estos concursos y los que vengan y los otros proyectos nuestros es generar un espacio para una creatividad crítica libre horizontal democrática porque si no hay tanta separación de las disciplinas del arte de la política que luego uno piensa como joven que solamente profesionalizándote por una u otra vía vas a poder salir adelante cuando aquí lo que se busca es la interdisciplina claro y también que ahorita me recordaste algo más que a veces también el arte pues se ocupa para mantener estatus claro estatus quo de un sistema de algo pero también el arte puede ser disidente el arte puede ser mostrar esa rebeldía ese descontento social con algo que que no no corresponde socialmente hablando muy bien mario este un último mensaje para tus papás para tu comunidad tu barrio este yo te felicito por ese éxito por supuesto pues yo quiero mandar este un mensaje grande a mi barrio de la merced que que sé que luego pasan por situaciones complicadas adversas como lo fue que se quemó su mercado ahora con la pandemia pero me da gusto que sigan ahí esforzándose día con día agradezco a mis padres a la universidad por supuesto por la educación que me dio a mi compañera a mis compañeros de de Ojarasca que también ellos me abrieron las puertas y me motivaron para seguir adelante a Germán a Gloria a Ramón y también a pues a a mis profesores que también he tenido en el camino por ejemplo una maestra de ética que que me formó muy bien muy muy bonito ella se llama Guadalupe Castillo y a ella también le debo muchas cosas pues muchísimas gracias Mario gracias a ti felicidades de nuevo aquí estamos ahora después del corte vamos a regresar con otro joven ilustre este Carlos Emilio Zavala nuestro ganador de la sección de la categoría de poesía entonces no se vayan aquí le esperamos soy Carlos Zavala soy un escritor que en sus tiempos libres estudia arquitectura me defino como una persona que vive con pasión soy simpático y observador mi obra quiere transmitir una denuncia sobre varios temas de nuestro presente como violencia de género que no pueden ser ignorados por las personas que construyen el futuro a través de la política y la democracia pues aquí estamos con Carlos Emilio Zavala bienvenido gracias gracias al contrario al contrario mira tú eres estudiante de arquitectura ¿por qué andas metiéndote en estas cuestiones de literatura expresión creativa? pues si es un poco raro porque es muy diferente pero bueno también me gusta escribir mucho de hecho actualmente he estudiado también aparte en otra escuela bueno un diplomado en creación literaria maravilloso entonces son dos cosas que aunque no parezca se llevan de la mano en arquitectura dicen observa y dibuja y en la literatura es observa y escribe entonces yo así lo asimilo ¿desde niño escribes? este no no como en la secundaria y de hecho escribía para para quejarme de mis maestros pero sí no desde niño pero sí en la secundaria por ahí ¿cuándo en la secundaria entonces a partir de escribir tu diario o qué fue el proceso que te hizo entender que que era algo que te llenaba pues de satisfacción pues no como te digo al principio este pues solamente escribía para quejarme de los maestros no me gusta esto mi mamá es maestra entonces como que tenía una visión muy muy concreta de lo que tenía que hacer un maestro y no me gustaba y eso escribía escribía y la verdad es que no 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 mostré nunca nada de mis escritos y hasta después dije no creo que esto me llena o me alimenta o es necesario creo que cuando empiezas a escribir y escribes y escribes pues ya después hay una necesidad de escribir de seguir escribiendo entonces y la convocatoria aquí del pues como lo encontraste por ahí en las redes o algún amigo por tus redes de hecho yo te sigo en la jornada y también una maestra me animo mucho a hacerlo checa la convocatoria mete tus poemas y entonces pues ya decidí decidí hacerlo pero si fue por tus redes principalmente pero que importante es eso del contacto personal lo hemos encontrado también en este periódico de los estudiantes de la UNAM Goya que apenas estamos impulsando que tienen una buena recepción pero en realidad lo que le ha convencido a los estudiantes a escribir es a partir de saloneos e invitación personal a la gente es fascinante porque las redes uno cree que todo está ahí pero todavía lo que importa es el factor humano ¿verdad? si claro de hecho me pasa también con los libros no es lo mismo leer un libro virtualmente a sentir el libro y palpitarlo y lo mismo pasa con los periódicos yo bueno me gusta leer las noticias en los periódicos y claro que no es lo mismo leer virtualmente un periódico que leerlo o tenerlo físicamente en tus manos creo que es mucho más grato si la manera de atender y de comprender es diferente en pantalla en papel vamos a escucharte estimado Emilio yo creo que no nos va a dar para leer todo bueno no es poema exactamente ¿cómo lo definirías? ¿qué género le pondrías? pues yo yo pienso que es una prosa poética no sé si poema pero pues por ahí le tiré muy bonito pues adelante entonces es verdad a ver el nombre es es verdad bueno es que yo lo dividí pero es el primer poema que se llama es verdad ok adelante es verdad las mentiras disfrazadas de mentiras están en todos lados en los periódicos en la televisión en la radio en la mesa en la calle en el cielo y en la iglesia vota informado cómete las palabras báñate de mentiras y si no quieres te diremos ignorante el segundo poema no sabía que odiar te da votos que reprimir te da autoridad que abrazarte hace raro que besarte aleja del cielo que conocer te mata que la corrupción te hace rico no sabía tantas cosas pero vivo en una ciudad dividida donde tarde o temprano todo se aprende el tercer poema se tomó una foto con su acreditación de mayoría en las manos y con la bandera de México a sus espaldas sin saber nada del pueblo que tenía en frente suyo el cuarto poema se fue y no volvió no vivió por completo el delirio de amar dudar conocer odiar confiar nunca conoció el concepto abstracto de la libertad para ella siempre fue una palabra que habita en los libros de historia los discursos electorales las leyes y una que otra canción se fue y no regresó a cenar no probó lo que estaba en la estufa no bebió para saciar su sed no leyó lo que quedaba por leer no disfrutó las películas las fiestas las clases el sexo llorar se fue se la llevaron se busca no volvió y este es el quinto poema en la mesa de mi casa el tema insoslayable son las elecciones por eso mismo en la cena se sirve un silencio fúnebre muy bien en general se llama fragmentos de democracia fragmentos de democracia todo el la obra del conjunto de cuántos poemas son 18 18 poemas este pues pesimista aunque se eslumbra ahí también cierta chispa este este juvenil y esperanzadora no si bueno me gusta me gusta decir y pensarlo que la democracia ha dejado más problemas que sus soluciones no es un poco pesimista pero que también hay vías no no todo es malo y hay vías para poder revertir todo todo eso malo que pasa y qué le dirías a los políticos ese es el el subtítulo este si tú eres aquí enfrente a Claudio Sheinbaum a López Obrador este algún deputado Lorenzo Córdoba qué les dirías pues yo les diría que pues que se pusieran las pilas no creo que hay en lo que a mí me respecta sobre todo en la cultura creo que hay muchos jóvenes tengo amigos y todo que pues no encuentran la oportunidad de dónde publicar o quién los lea y también hay otros temas más lentos yo les digo que es como la violencia de género creo que no podemos ignorar la violencia de género y creo que tiene que ser tratada con la seriedad que se merece y bueno hay más temas por ejemplo nunca lo olvidaré cuando el país estaba en sequía o en aparente sequía pero bueno tú podías ir a la tienda y comprar tu agua Bonafont entonces uno de los poemas incluso digo dicen que no hay agua pero el espectacular de aquí de la avenida la publicidad dice que sí hay y bueno otro tema que a mí me 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 molesta de hecho es que yo entré a la UNAM por un examen de admisión y que la mayoría de mis amigos pues todavía no logran entrar a la UNAM y me molesta porque bueno habría tendrían que tener la oportunidad de demostrar lo que son y estudiar entonces ¿de qué prepa venías? ¿de fuera de la UNAM entonces? del CETIS número 2 ah muy bien muy bien y este y fuiste acudiste al examen entraste también es un ejemplo de meritocracia que nadie te te recomendó ni por palanca sino por pura capacidad como es en los ingresos ¿no? exacto si me planté hice el examen y ahí pero hay muchos otros amigos tuyos que no tienen la misma oportunidad exacto entonces también hay un hay un poema donde dice pues bueno todos tenemos diferentes hay privilegios ¿no? pero uno de los privilegios que existen pues es es el estudiar ¿no? si y como dices generar espacios para la expresión para la la comunicación y generar ideas nuevas entre todos pues lo que estamos dedicados a hacer desde nuestro programa universitario poner nuestra este granito de arena pues ¿no? esta esta lucha claro que sí si de hecho bueno yo yo agradezco estar aquí porque pues es un es un espacio donde poderme expresar ¿no? y no solamente con palabras ahorita sino con poesía que es lo que me gusta hacer ¿qué recomendación darías a algún jovencito de 12 13 años que apenas está con el cosquilleo creativo de escribir de expresarse este ¿cómo acompañar a ese ese joven para que florezca? pues yo yo le diría que para empezar que sigue escribiendo que nunca deje escribir la mayoría de las veces dejamos de escribir o por lo que dicen los demás de nuestra obra y pues yo diría que lo importante es no dejar escribir y que nos metamos en o que se metan en pues en una formación de escritura para las faltas de ortografía y todo eso que son cuestiones muy básicas y que al principio pues la gente que te dice no vas bien así pues finalmente nada más son por cuestiones técnicas pero eso bueno yo diría que se informen que se vienen de cultura que lean sobre todo y que lean mucha poesía que lean mucha mucha literatura en general de todo y para todo pero las redes luego nos distraen nos hacen sentir en seguros también porque bueno consumir ahí los videos y las fotos y textos es fácil pero luego sales a las redes y inmediatamente si no recibes los aplausos los likes inmediatamente inmediatamente te genera cierta incertidumbre entonces también vamos vamos generando inseguridad nuestros jóvenes si de hecho es un poco injusto digo a mi también me ha tocado subes un poema que tu consideras bueno y resulta que pues a nadie a nadie le gusta no tiene un like o tiene uno o dos y entonces ves a alguien porque yo creo que en las redes pasa eso que es la comparación y que es monstruoso entonces ves y ves a alguien más y tiene muchos likes y tú consideras que tu poema estaba mejor o tú consideras que tienes la necesidad de expresarte yo siempre he dicho que no es por que te reconozcan sino para que o sea creo que no hay satisfacción más grande que compartan lo que tú estás expresando entonces hay gente que requiere eso pero sí con las redes es medio tramposo e injusto sí ese privilegio lo cuantitativo no lo cualitativo es mucho más rico generar una comunidad de personas que se leen y se entienden y que cambian cada uno la vida del otro eso es más valioso cualitativamente que simplemente ser popular exacto exacto sí de hecho sí pasa mucho es que tu poema me ayuda a mí yo ayudo tu poema y creamos círculos no solamente de poesía o de literatura creo que como todo y que sí las redes sociales imposibilitan a veces un poco ese bueno ese ámbito social que es de la comunidad y de la ayuda mutua ¿y el arte y la política van juntos? para mí sí para mí no pueden ser ignorados uno u otro yo creo que hacer arte tiene que ver con política y yo creo que la política también tendría que haber mucho arte es muy gratificante este tipo de concursos porque la experiencia es la verdad yo en lo personal siempre meto un tema ámbito social a mi poesía o a lo que escribo pero no tanto como de democracia de política ¿no? y entonces yo creo que yo creo que sí van muy juntos hay quien dice que no es un debate histórico y muy largo pero yo creo que que tienen que ir juntos y que no puedes ignorar lo que pasa puedes escribir un poema pero no puedes ignorar lo que pasa mientras estás escribiendo ese poema y yo creo que eso es parte de la política muy bien un último mensaje para la familia para tus colegas este bueno yo te felicito por tu victoria por supuesto muchas gracias pues sí agradecer nada más a mi madre que es la que me ha dado todo a mi abuelo también y sobre todo a mis compañeros a mi maestra esa maestra que te platicaba que me dijo participa en el concurso hay que decirlo como es me tendrán que dar biología y cuando platicamos me terminó enseñando a a Paulo Freire y entonces este también a ella ¿no? porque despertó en mí también ¿cómo se llama? la lectura Carlota Carlota Castorena entonces pues también agradecerle a ella y a mis compañeros y amigos amigos poetas sobre todo que también escriben y que que están en el en el sueño de de ser ¿no? eh poetas leídos entonces este también a ellos pues darle las gracias y y que este no dejen de luchar que sigan escribiendo pues felicidades Emilio hay para ti para todos los colegas que nos están viendo de la UNAM tenemos una nueva publicación que se llama el periódico Goya que es justamente un espacio para la expresión y el intercambio de debates y ideas y este poemas y análisis este para la comunidad universitaria así que este tenemos convocatorios constantes y ahí hay un espacio para que los y las estudiantes de la UNAM se expresen y este se escuche su voz ¿no? claro pues muchas gracias Emilio este no se vayan porque este tenemos todo en nuestra última sección nos van a acompañar Ana Erika y Irán que son jóvenes estudiantes de Akatlán que ganaron en la categoría de ensayo no ficción ahora mismo estamos de regreso con ustedes soy Ángeles una persona llena de sueños y metas soy el conjunto de las personas que me rodean de mi familia mis amigos y mi comunidad me define mi interés por el periodismo por las mujeres por las comunidades marginadas y los secretos que esconde América Latina dentro de mis metas está ser corresponsal de guerra en Medio Oriente escribir sobre la lucha de las mujeres y viajar conociendo la interesante vida de cada una de las personas Irán es un apasionado periodista originario del estado de Veracruz llegué a los 17 años a la ciudad de México a estudiar la licenciatura de mis sueños con una perspectiva en temas de derechos humanos pero también basado en la agenda pública nacional e internacional su sueño es trabajar para medios de comunicación internacionales capaces de difundir la estructura nacional desde un ángulo que el actual periodismo carece aquí estamos con Ana Erika López Ángeles y Irán Yetzel García Malpica bienvenidos colegas este ilustres universitarios este que nos mandaron un ensayo analítico de nofección que encantó al jurado les agradecemos mucho habernos mandado este texto cuéntanos Ana primero de qué se trata el texto cuál es el objetivo el mensaje que eres mandar con ello pues el texto en sí habla sobre la falta de democracia justamente la convocatoria era enseñarles a los políticos cómo gobernarse cómo gobernarte entonces nosotros justo era temporada de elecciones estábamos viviendo todo eso y dijimos es un punto perfectísimo para hablar y justo queríamos resaltar lo que es el autogobierno sobre todo en Michoacán o en las comunidades indígenas entonces nuestro mensaje es mostrar que sí existe la democracia en estos pueblos sobre todo donde se ejerce una autonomía donde son autosuficientes y donde realmente ven por el bien del pueblo entre ellos mismos se generan el dinero se lo reparten se cuidan entonces el mensaje es ese o saber demostrar que sí existe la democracia y que no es como la han estado manejando desde hace ya mucho tiempo atrás claro Irán las elecciones sirven o de plano hay que deshacernos de las elecciones y ir directamente a estas formas más comunitarias consensuales gran parte de lo que queremos también demostrar en el ensayo es demostrar las carencias que existen en el sistema democrático actual mexicano consideramos que es una estructura cuarteada ¿por qué? porque cuando fueron las épocas elecciones quisimos ver la perspectiva desde otra forma quisimos ver las notas desde otra forma y no las típicas primeras planas que decían la gente está saliendo a votar sino emancipar y proponer estas deficiencias que existen en las zonas marginadas del país ya lo comentaba Erika por ejemplo en el estado de Michoacán en donde la democracia basada en un organismo no existe por lo que la misma ciudadanía ha tenido que empatizar entre ellos mismos y regirse por sí mismos entonces bueno también cuando estábamos platicando sobre el desarrollo de la nota fue ver las otras perspectivas y estábamos viendo una nota muy interesante en el que detallaban que en algunos pueblos originarios de Chiapas los únicos dos candidatos uno de ellos estaba intercambiando el voto por máquinas para hacer nixtamal entonces nosotros fue decir hay que abrir los ojos y hay que hablar sobre estos temas que no se hablan y respondiendo a tu pregunta considero que falta mucho camino por recorrer en el sistema democrático de México falta mucho por agregar falta mucho por proponer y nosotros como periodistas es lo que queremos como demostrar y agregar que estas carencias existen y se deben erradicar erica mencionas las tradiciones comunitarias esto las podemos nacionalizar o sea podemos tener un mecanismo de democracia participativa plena a nivel nacional o esto es algo que solamente funcione en los pueblos a pequeña escala no yo creo que bueno ya lo mencioné es un camino bastante largo y si a estos pueblos que son más pequeños mucho más pequeños en comparación el nivel nacional les ha costado mucho trabajo yo creo que decir de un día a otro pues va a ser un autogobierno no 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 porque para eso debe haber todos deben estar de acuerdo y va a ser muy complicado pero yo creo que si se puede instaurar o sea finalmente esta alternativa de los pueblos es porque han sido marginados relegados y yo creo que si funciona pero obviamente con mucho trabajo si ahorita no funciona el sistema democrático y cuánto tiempo lleva yo creo que meter ahorita otro que sería el autogobierno sería todavía más complicado pues es un proceso es un proceso por supuesto que implica una nueva cultura política nueva educación política tú eres alumna de Acatlán Acatlán y tú saliste de Aragón tenemos de hecho de los ganadores de los siete sacaron en primer lugar tres son de Acatlán orgulloso porque será que les meten la bebida ahí para que tengan tanta genialidad si está lo bueno en Acatlán nos explotan el potencial pero es de comunicación yo estoy en comunicación en la rama de periodismo muy bien no pues hay hay una una tradición muy larga en particular de periodismo de Acatlán a ver quiero que compartan algo del texto mismo que nos lean si quieres irán porque no empiezas compartiéndonos un par de secciones del texto claro bueno a mí me gustaría comenzar gran parte de lo que quisimos demostrar en el proyecto fue demostrar la participación de los pueblos originarios bueno voy a leer esta parte que dice así esa es la realidad que se vive en México principalmente las zonas rurales que habitan las comunidades indígenas los olvidados los fantasmas mexicanos los partidos políticos aprovechan esta situación de desigualdad injusticia y división división de clases para hacerse presentes y ganar algunos votos con la promesa del cambio de que este sexenio si habrá escuelas pero el problema se repite claro está para su beneficio y en este párrafo muy puntual es como ver la otra cara también de la perspectiva de las promesas que la misma democracia los mismos candidatos pues es muy repetitivo lo que van escuchando en las zonas marginadas y bueno como introducción quisimos también poner un sentir de de las culturas indígenas yo soy originario del estado de Veracruz principalmente de la región de las altas montañas en el centro pero mi familia vive en el norte y habla la lengua totonaca entonces quisimos rescatar con ayuda también de Erika una parte de un sentir que dice así Chan Katzon Chan Tapakit Chanana Latama Chanana Maui es un pequeño introducción que es básicamente el sentir también de las zonas marginadas porque en los procesos democráticos creo que son de las últimas personas que llegan a ser tomadas en cuenta el robo de votos de casillas o las mismas casillas que no llegan hasta las mismas comunidades o incluso pudimos ver como también la misma sociedad se quiere sumar a esta democracia porque vimos una imagen de un burro que estaba cargando unas boletas electorales para llegar a las zonas marginadas y es las ganas de querer formar parte del proceso democrático que es otra parte sustancial de lo que hicimos demostrar en nuestro proyecto muy bonito Erika también tienes un fragmento que nos vas a compartir sí dice por otra parte debemos cuestionarnos el por qué sigue existiendo una cantidad tan grande de personas analfabetas dónde está el problema por qué después de tantos recursos y programas gubernamentales para resolverlo el problema subsiste los millones de analfabetos son la muestra más clara de las limitaciones políticas y estrategias adoptadas para terminar con esta lacerante condición sí cuéntame justamente quisimos desarrollar la parte como ya lo mencioné de las zonas marginadas que evidentemente las el gobierno es que no sé si decir gobierno pero las campañas los candidatos se aprovechan de esta situación de falta de educación en estas zonas entonces de hecho hay una parte en el ensayo que ponemos como la película de la ley de Herodes es como de te invito a participar pero te invito prácticamente eso el miedo no hay educación no hay realmente un interés obviamente yo creo que el interés más bien está en mantenerlos analfabetas para que puedan seguir votando por ellos entonces es una cadena completamente y eso es lo que quisimos demostrar en esta parte ahora supuestamente estamos en un proceso de transformación de cambio político antes era muy descarado la compra del voto un sistema absolutamente corrompido desde la base hasta la cima y de cima hasta la base el proyecto a nivel nacional por lo menos es empezar a cambiar las coordenadas una otra cultura política acabar con la compra la venta de los votos pero es un proceso largo ¿lo han percibido? ¿han percibido algún cambio o todavía nada? a ver Erika pues ahorita dices que es discreto que ya no es tan que no se vio esa compra de votos pero la verdad es que yo sí la vi finalmente por ejemplo salieron las notas bueno notas que no fueron de medios muy sonados por ejemplo los migrantes que están aquí pues obviamente se les dio la credencial de elector para que pudieran votar y eran afiliados morena entonces para mí sigue siendo lo mismo sea morena sea pan sea por ahí la verdad para mí no hay ningún cambio la gente dice que es lento que no se pueden arreglar tantos años de corrupción pero para mí es lo mismo no ves ni siquiera un sentido porque una cosa que tarde pero por lo menos estar dirigido en el sentido correcto yo creo que el sentido sigue siendo egoísta hablo de la educación aquí bueno hablamos de la educación aquí de todo de que se aprovechan por ejemplo a lo mejor no va tan relacionado pero educación se siguen quitando becas ¿no? y obviamente la educación sigue sin llegar a estos pueblos marginados entonces para mí no hay un cambio no hay un sentido yo creo que es la misma promesa solo que ahorita se vio desde otro lado de izquierda por así decirlo pero para mí sigue siendo lo mismo para mí muy bien respeto su opinión por supuesto Irán ¿qué opinas? yo creo que hay dos vertientes por un lado y a lo que a mí me gusta siempre agregar es el apoyo de los pueblos marginados se ha visto mayor participación mayor convocatorias pero simplemente se ha visto hace falta más espacios hace falta más oportunidades hace falta más visibilidad y yo no voy a mí no me gustaría responder a esta pregunta sino esta pregunta se responde con las primeras planas que los periódicos cuando fue un día después de elecciones nos pudimos dar cuenta que hubo candidatos asesinados hubo compra de votos descaradamente hubo una escasa participación del sistema democrático en las comunidades marginadas entonces falta es una brecha muy enorme México está construido por una diversidad muy completa que hace falta mayor participación que no solo se centra en las principales ciudades hemos visto mayor participación por parte del presidente a darle mayor énfasis a pues distintas comunidades indígenas sin embargo como lo repito es un es una brecha muy importante y es un es un factor que se le deben sumar y se le deben agregar más oportunidades sí muy bien esa exigencia es muy legítima muy importante hablando de sus propias carreras como escritores como periodistas cuéntame Erika ¿cuándo te nació en ti esa inquietud esta necesidad de escribir y de comunicar? pues yo creo que es parte del ser humano comunicarse ¿no? empezando por eso no podemos relacionarnos si no hay eso entonces creo que más bien es el interés por las personas yo creo que eso es algo que se va aprendiendo conforme la educación que tiene uno la empatía la solidaridad el querer ayudar el querer mejorar la situación en donde vives ¿no? entonces una formación ya académica surgió cuando entré a la UNAM digo antes de eso obviamente decidí que quería estudiar comunicación pero ya como este sentido de de estar para las personas fue cuando entré a la UNAM cuando sobre todo en la carrera ya en periodismo fue inundarme de toda esta información de querer entrar a programas de querer leer más entonces la UNAM me ha cambiado totalmente que lindo no es una una gran exposición no cualquier país tiene una una este Irán tú cuéntame de dónde viene tu chispa literaria creativa analítica si bueno todo surge porque yo soy originario de Huatusco es un pequeño pueblo ubicado en Veracruz y las injusticias sociales siempre han estado presentes sobre todo en temas de medio ambiente en temas de política en temas de corrupción y a mí siempre me llamó la atención en saber el porqué en saber el detrás de bambalinas y yo siempre supe que quería ser periodista investigué universidades y bueno la UNAM fue una universidad que no me arrepiento me ha abierto las puertas de el trabajo periodístico medios de comunicación pero también me ha abierto la puerta en el sentido de la educación en tener esta autonomía de tomar las decisiones sin saber en qué camino me voy a dirigir me ha dado la oportunidad por ejemplo de viajar al extranjero prepararme más conocer cuáles son mis aptitudes para poderlas emplear en los medios de comunicación que existen en México y básicamente ese es mi fin tratar de demostrar quién es Irán y cuál es el tipo de periodismo que le gusta a mí me encanta el periodismo de investigación sueño con algún día ser corresponsal para un medio de comunicación en el extranjero pero bueno también visibilizar los temas de México desde la otra perspectiva o sea decir por ejemplo pasaron los procesos electorales pero no vamos a dar la nota de que pasaron las elecciones sino qué hay detrás de todo eso darle mayor énfasis a eso un minuto cada uno para su mensaje a su familia a su comunidad a su escuela yo les felicito cuál es tu mensaje de cierre para este programa pues yo creo que más bien es un agradecimiento que se abran este tipo de espacios nosotros también queremos hablar entonces es bueno que se abran esto y obviamente la universidad que nos forma y nos da carácter y obviamente a Irán que es mi compañero de trabajo y pues nada más es eso el mensaje es gracias por estos espacios gracias a ti y que de veras muy generosa de ustedes de haber confiado en este espacio estimada Irán un último mensaje a mí me gustaría a mí me gustaría decir a dos grandes ejes que han estado en mi vida que es mi familia porque salir de mi zona de donde yo vivo y llegar a la ciudad implica pues mucho gasto y sacrificio entonces el que mi familia me haya apoyado a recibir esta educación pues ha sido muy importante para mí y también a la universidad porque te abre muchas puertas siempre de la forma más autónoma sin recibir nada a cambio y hablando de estas brechas pues son estos espacios es una educación de calidad es poder relacionarte con personas muy importantes para desenvolverte como profesionista entonces yo creo que estos hitos muy importantes en mi vida han sido lo que hoy es Irán pues muchísimas gracias muchas felicidades gracias Ericka muchísimas gracias y gracias con usted del amable público por seguir con nosotros en otro programa de diálogos por la democracia te esperamos de nuevo en ocho días y nos vamos con una gran esperanza con estos jóvenes tan ilustres que nos dan empuje y energía para seguir adelante te esperamos de nuevo en ocho días y nos vemos y nos vemos